Hola mis corbitos, soy Narek Sosa por si no me conoces. Hoy te cuento lo que sucede en Turquía, un increíble hallazgo que obliga a cambiar la historia. Hace unos días un descubrimiento en Turquía ha removido los cimientos de la historia de lo que conocemos como nuestro pasado al día de hoy. Las autoridades turcas han dado a conocer un hallazgo de un gran descubrimiento en la zona de San Biurfa, al sur de la actual Turquía, concretamente en el sitio arqueológico de Karaham Tepe. Si en su momento los hallazgos de Gobekli Tepe revolucionó a los científicos, en esta oportunidad lo descubierto en Karaham Tepe no ha sido menos. Incluso lo citado en el diario Zabat, la datación oficial de estos hallazgos, superan en antigüedad a la de su vecino, ya que han sido datados en casi 12.000 años. Las antiguas estructuras de Karaham Tepe fueron identificadas por primera vez en 1997 a la este de Gobekli Tepe. En el año de 2018, la Universidad de Estambul inició las investigaciones llamando Cultura Gobekli Tepe y excavaciones Karaham Tepe. Pero las excavaciones dirigidas por el profesor Karul Nekmi comenzaron oficialmente hasta el año 2019 y los nuevos hallazgos mostraron que se trataba de la misma cultura que levantó Gobekli Tepe. El profesor Karul dio a conocer en la conferencia de prensa estatal que han sido identificados otros 12 sitios con las mismas características de Gobekli Tepe y Karaham Tepe, gracias al mapa topográfico y fotografías aéreas. Es decir, que aún queda muchísimo por destapar. Así que, como vemos, este territorio tiene aún riquezas colosales. Para muchos estudiosos, Karaham Tepe es el poblado más antiguo de que se tenga constancia. Cuenta con residencias en torno a un santuario. Estos descubrimientos demuestran una vez más y sin ninguna duda que en esta zona del planeta llamada Creciente Fértil hubo una civilización muy avanzada para su época, algo altamente desconcertante que las pruebas arqueológicas han demostrado una forma de neolítico en la que la arquitectura y la escultura presentan una perfección tan increíble que rompe los cimientos de la historia hasta ahora conocida. Aunque las excavaciones comenzaron en el 2019, ha sido hasta el 2020 que las excavaciones del profesor Karul ha desenterrado un extenso complejo con 300 estelas y pilares de una gran variedad. Talladas en piedra caliza, curiosamente las estructuras no se han hallado situadas de cualquier manera, todo lo contrario, los pobladores las enterraron de forma bastante cuidadosa en el momento que decidieron tapar este lugar para después abandonarlo. Nadie sabe explicar por qué razón las estatuas humanas antes de su enterramiento fueron decapitadas, se les cortó la nariz y fueron colocadas al revés mirando en dirección a la pared. Esto es un verdadero misterio. También se han hallado diversas cabezas de animales cortadas por el cuello y los estudiosos creen que formaron parte de las estelas y los totems antes de ser decapitadas y enterradas. De todo lo hallado hasta ahora, destaca una escultura que representa a un ser humano completo. Se trata de una evolución de los pilares antropomorfos. Entre los aproximados 300 pilares y estructuras talladas en piedra caliza de gran tamaño, están presentados animales como leones, reptiles, leopardos. Sin embargo, lo que más llama la atención es una cabeza bicéfala, es decir, tiene dos cabezas que salen de un tronco común, algo fuera de lo normal. Una de ellas presenta una hendidura en la frente que según los arqueólogos pudiera ser una cinta para sujetar el pelo y la otra cara tiene una prominencia en la parte superior como si fuera el pelo. Se teoriza que esta escultura podría representar la dualidad del ser. Otra escultura espectacular es el gran totem leopardo que fue hallado en actitud de guardián, mirando hacia la puerta y representa a un hombre cargando a cuestas a un leopardo animal representado muy frecuentemente en Caraján, Tépetl. Todos los recintos que se han destapado hasta ahora y los que faltan por descubrir están perfectamente planificados y construidos, destacando una avanzada tecnología que permitía desplazar enormes estelas, bloques y alinearlos con una extraordinaria precisión. Por ejemplo de ello, lo vemos en el centro del área excavada, donde se ha levantado una gran escala circular de 23 metros de diámetro, cuya construcción es muy semejante a la de Gobekli Tepe, con dos colosales pilares de gran tamaño y peso en forma de T que sujetaba C, cree un tejado de madera. Otra razón digna de mención de este sitio arqueológico se encuentra muy cerca de esta formación circular, es algo parecido a una piscina, donde se encuentran impresionantes monolitos de piedra presididos de una cabeza situada al borde de esta hondonada, que se supone fue utilizada para llenarla de agua. El agua está presente en muchos monumentos de la prehistoria y de la historia, es una constante por su utilidad y fuerza simbólica de vida, como puede verse en el impresionante pozo situado en el interior del Dolmen de Menda, en el sur de España, con una profundidad de 19 metros y medio, y también en los asombrosos pozos de Cerdeña. ¿Cómo es posible que recolectores elaboraran complejos de tal envergadura? Curiosamente, Goberli Tepe y Karajam Tepe se asemejan mucho a otros yacimientos en Karayzin, en Jordania, tanto por la perfección de sus viviendas como haber sido construidas en una época similar. Se trata de un asentamiento de grandes proporciones, nada menos que de 25 hectáreas, además cuenta cuatro niveles de ocupación, fechado entre los 9.000 y 7.000 a.C. Repetitamente, el poblado de Karayzin fue abandonado como resultado de un enigmático colapso, que también ha sido documentado en otros yacimientos de este mismo periodo. La gran extensión que rodea los yacimientos de Goberli Tepe y Karajam Tepe, inevitablemente, aunque algunos se resistan, están cambiando la historia. ¿Qué humanidad pudo construir un complejo de tales proporciones y con ese grado de perfección? Casi 12.000 años, y lo más intrigante aún, ¿qué acontecimiento nos obligó a enterrar esta zona tan descomunal con el inmenso trabajo que ello conlleva para después desaparecer sin dejar rastro? Todo apunta que fue un suceso de grandes proporciones, son muchos los interrogantes, y los historiadores teorizan intentando dar una respuesta que les cuadre, pero es imposible en esta ocasión. No les quedará más remedio que reescribir la historia. Esto fue el Búnker del Recuerdo. ¡Nunca más!